Hazme caso, abuelo, y márchate pronto. ¿Cuánto antes mejor? ¿Por qué? ¿No me ves a mí? Quizás yo me salvé de ir a Siberia por escapar a tiempo. ¿A quién? Como lo oyes. Mi mujer y un dependiente de mi taller... eran amantes. Qué lista era aquel hombre. ¿Y qué competencia para el trabajo? Las pieles de perro las convertían en las más hermosas pieles de gato montes. Y las de gato las transformaban en pieles de canguro o de nutria. Pero se habían liado de tal modo que hasta quisieron envenenar. Yo le empecé a pegar a mi mujer. Y tenías que haber visto con qué furia me pegaba el dependiente a mí. En cierta ocasión... me arrancó de cuajo media barba y... y le rompió una costilla. Ya... ya supondrás que yo tampoco era muy delicado pegando. Un día le di a mi mujer con las tenazas en la cabeza. Aquello era una guerra continua. Hasta que se apoderó de mí la idea de matarme. Qué días tan horrorosos pasé. Pero reaccioné a tiempo y me fui.